Estrenamos camisetas del Team Alpha Vamos a estrenar la nueva zona del hormiguero Porque se la vamos a abrir hoy Team Alpha ¡Quiero ver esos likes arriba, chicos! ¡Likes! 2021, la cuarta mudanza de las Alpha ¡Wow! Aquí tenemos a la Colonia Alpha, nuestras campeonas ¿Las enseño? Sí, vamos allá ¡Uh! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Esto está completamente lleno Donde quiera que mires, hay hormigas Y es que esta Colonia no para de crecer Cada una de estas pequeñas tiene su función ¡Pero es que mirad lo que ha crecido este hormiguero! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Casi no las puedo grabar ya! ¡No hay espacio! Mira, quiero sacar a esa pequeña y no puedo ¿Qué más hay por aquí? ¡Wow! ¡La ciudad de las hormigas! ¡Eh, mirad! ¡Mirad a la princesa! ¡Wow! ¡Esta es la princesa del hormiguero Alpha! ¡Preciosa, verdad! ¡Primrose! Es la única princesa que, de momento, ha nacido en este hormiguero Pero no se quiere ir, ¿eh? No se quiere ir Aquí lleva bastante con nosotros ya ¡Pero dejadla pasar! ¡Dejadla pasar, chicas! ¡Wow! ¡Tiene que ser un agobio esto! ¡Ay! ¡Más de cerca! ¡Más de cerca! ¡Wow! ¡Preciosa, eh! ¡Mirad esas alas! Ella intenta Ella intenta pasar Pero las hormigas no le dejan ¿Esto qué es? ¿Esto es un atasco o qué? ¡Este hormiguero está demasiado lleno! Yo creo que ya va siendo hora de cambiarlo Y es que, miremos donde miremos Hace falta más espacio ¿Dónde estará la reina? No la vemos Por aquí tampoco está Vamos a dejarlas Y vamos ya a empezar con este vídeo Con la mudanza de las Alpha Aquí tenemos listas ya las hormigas Que se van a mudar A este otro hormiguero de aquí Un pedazo de hormiguero Que hemos construido Especialmente para esta colonia Y no es que sea por falta de espacio Realmente en este hormiguero Donde están Y a pesar de estar muy juntas Me podrían aguantar Un par de meses más Pero sí es cierto Que este hormiguero Me está dando bastantes problemas Ya por el uso que le hemos dado Hay cosas como las conexiones Como el tubo Que las hormigas se lo comen Y me está dando bastantes problemas Mirad, ¿lo veis? Se me escapa Oye, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Mirad, mirad cómo se huyen Bueno, lo que os decía Es hora ya de cambiarlo Y lo vamos a pasar A este pedazo de hormiguero Que he ideado yo en mi cabeza Y que ha construido Los chicos de Ammaze.es Hemos visto ya Cuando lo trajeron Y cómo lo decoré Y ahora lo que toca Es la mudanza Para ello necesitamos Esta piecita ¿La veis? Esta piecita va encajada En el hormiguero Tiene por aquí Un agujerito Donde lo conectaremos A un tubo Que irá al otro hormiguero No es difícil Quitamos un par de tuercas Y ya Tuercas las que me faltan a mí Como veis Tiene aquí Una puertita Que se abre y se cierra Para poder tener controladas A nuestras hormigas Y una vez que entren Poder quitar esta pieza Que vamos a poner Tiene diferentes niveles Esto es para ir aumentando De capas Según el tamaño De nuestras hormigas Pues para que quepan Hay unas hormigas Más grandes que otras ¿Verdad? ¡Listo! Aquí tenemos La llave mágica Que conectará el tubo Que irá Del hormiguero Alfa A este nuevo hormiguero Luego se repartirán Por aquí La zona de forrajeo Aún no se las voy a abrir Hasta que no hayan Bastantes hormigas Dentro del hormiguero Lo voy a mantener cerrado ¡Vamos allá con el tubito! ¡Listo! Vamos ahora Que hay pocas hormigas Ponemos esta tapita Ha salido una Ha salido una Ha salido una ya ¡Ja! ¡Si han salido Todas en tropa ¡Estampida! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Ahí va la primera! ¡Se da la vuelta! ¡Se da la vuelta! ¡Madre mía! ¡Comienza la mudanza ¡Chicos! ¡Ahí van las alfa! ¡Mirazas! ¡Guau! ¡Estaban deseosas De cambiarse! ¡Ahí va una! ¡Ahí va la primera! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es impresionante! ¡Lo flipo chavales! ¡Lo flipo! ¡Ahí están! ¡Ahí están entrando las alfa! ¡Ahí están entrando las alfa! ¡Ahí están entrando las alfa! ¡Oh! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Vamos a calmarnos un poco! Bueno ¿Cómo se quita así? ¡Más alegre! Vamos a ir viendo A estas pequeñas Cómo realizan la mudanza Como vemos Ya han entrado Directamente Sin esperar En este nuevo hormiguero Y parece que le gusta Bastante Vamos a colocar La zona De forrajeo En el tubito Por aquí detrás A ver si lo veo Por ahí está Que no llego A ver Ahí Listo Y este tubo Es el que va a conectar El hormiguero Con la zona de arriba De forrajeo Vamos a ver Si tiene la tarpita abierta Listo Un truquito Para que las hormigas Se mueven más rápido Como han hecho estas Es el día anterior Retirarles el agua Así las setas O las esponjas Se van secando Irán corriendo A beber A su nuevo hormiguero ¿Y en la parte exterior? ¿Qué pasa en la parte exterior? Que ya lo hemos visto Pues mirad Ahí están con las semillas Como el hormiguero de yeso En pleno enero La verdad que en mi zona Hace calor Y estas hormigas Están muy 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 activas Mirad Claro Saben que se van Y están recogiendo Todas las semillas Que pueden Que nos vamos Al nuevo hormiguero Chicas Lo sabéis Lo sabéis Que guapa mi camiseta Mirad a las hormigas Todavía siguen pasando Y lo que queda Porque esto solo Es el principio Y ya os digo yo Que son varios días Vamos a ver Cómo está el hormiguero Por dentro Wow Mirad que chulo se ve Y que grande Va a tener espacio De sobra Por lo que veo Están yendo Ya a las esponjas De humedad Eso es porque Quieren beber agua ¿Veis? Es bueno quitarles El agua un día antes Mirad Mirad Cómo están bebiendo Qué bonito Qué bonito Y diferente Se ve aquí Vamos a ver Cómo está el otro hormiguero Wow Se están parlando Todas Ay Mirad Ya hay hormigas En la H Falta en la M Wow Y atención A lo que va a pasar ahora Porque mientras hacía El timelapse Y si os fijáis bien Vi que la princesa Se acercaba Hacia la puerta De salida Tuve que coger el móvil Para poder grabarlo Así que perdonad la calidad Amigos La princesa se acerca Peligrosamente al tubo ¿Va a salir ya? No me lo creo ¿En serio que va a salir Tan temprano? Ahí va Sí que va a salir Ahí va la princesa Que sale Que sale Wow No me lo creo Que maravilla Que rápido ha salido Wow Y que rápida Que rápida va Vamos Pinbrow Tu primera mudanza Chica Pero que le hacen Que le hacen A ese soldado Pero mira 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 Va por ella Dejadla 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 Ahí va Vamos Está entrando ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Buah! ¡Brutal! Mirad como algunas hormigas ya están ahí con las semillas. ¿Ve? Ya empiezan a traer semillas y todo. ¡Qué bien! Esos que les gusta este sitio, ¿eh? ¡Sí, señor! Queden bastante espacio donde ponerla. ¡Mirad este lado de aquí! ¡Buah! Mirad, mirad. Ya han entrado en la H y en la M. En la M es muy poco, pero ya que han entrado, ¿eh? ¿Y cómo están bebiendo de las esponjas? ¿Lo veis? Ha funcionado el truquito de quitarles el agua porque han ido todas corriendo a ver la otra colonia. Aquí siguen trabajando. A ellas les da igual la mudanza, mirad. Cogiendo semillas. Os la vais a tener que llevar al otro lado. ¡Wow! Pero esto está lleno aún, ¿eh? Todavía queda. Y si os pensáis que en esta colonia todo el mundo trabaja, no es así. Mira, aquí está la señorita cómoda, ¿verdad? Que se van a enterar las otras. Que me llevo mucho a subir aquí. Bueno, ya te dejo, chica. Ya te dejo. ¡Ay! Voy a taparlas un poquito, a pesar de que lo rojo les va bien. Para que tengan un poquito más de intimidad con la luz, nuestras chicas. Me encanta cómo se ve todo esto. ¡Madre mía! Mi casa es... ¡Súper hormiguero! Increíble. Muy atentos. Muy atentos a lo que va a pasar a continuación. Muy atentos a lo que va a pasar a continuación. Un momento, ¿cómo? ¿Está la reina aquí? ¿Está la reina aquí? Dios mío, que me la pierdo Chicos, que estaba haciendo el timelapse Que me la pierdo, no me lo puedo creer No me puedo creer que la he pillado Dios Wow, mirad, mirad, mirad al soldado Le están limpiando el camino Están quitando las hormigas ¿Lo veis? Y ahora van por detrás Mirad, mirad, mirad Wow Le están haciendo camino Le están dejando vía libre Mirad, mirad como le quitan las hormigas Wow Vamos, Candice Vamos Ya estás en casa ¡Qué intenso! Por fin ha pasado ¡Chica! ¡David! ¡David! Bueno, ¿ha valido la toma o qué? ¿Ha valido? Vale Venga, me vuelvo a meter adentro ¡Hala! ¡Adiós! Bueno, vamos a quitar esto Y vamos a ver Donde se ha metido la reina Porque tengo un montón de curiosidad De saber En qué sitio de este hormiguero Ha elegido quedarse Vamos a ver si está por aquí ¡Guau! Es que está muy lleno esto ya No la veo, ¿eh? ¡Guau! Mirad ahí Bebiendo de las esponjas Es que hay un montón de hormigas Entrando y saliendo Es que es como imposible ahora Mirad como están ya la H y la M de hienas Y aquí, mirad ¡Qué guay! Porque pueden caminar por arriba Y así no se pisotean ¿Ves que tiene caminos? ¡Me encanta! Claro, pueden poner las cosas abajo Las semillas y los huevos ¡Ahí están la reina! ¡Mira la reina! ¡Ah, no! Uy, un soldado Un poco grande Me engañó Mirad la M y la H Lo voy a utilizar de logo De verdad Me encanta Aquí tampoco está la reina No, no ¿La veis? Si la veis Dejádmelo en los comentarios Por favor ¡Guau! Es que hay demasiadas ahora Y las que quedan Aquí están poniendo los huevos Y las crías Debe estar por aquí Por aquí, por aquí Porque hay muchas ahí ¿Lo veis? Hay muchas ahí Y mirad el tubo que va hacia la zona de forrajeo Que ya empieza a ver bastante movimiento Estarán intentando subir ya Es que hay hormigas en todas partes En los dos hormigueros Y mirad los tubos ¡Llenísimo! Bueno, vamos con este tubito Con el de la zona de forrajeo Porque viven las hormigas Porque viven las hormigas Bastante interesadas ¿Veis? De lo negro no pasan Se asustan ¿No veis? ¡Ay! Es nuevo Y es nuevo Y tienen que ir poco a poco Pero ya veréis Pero ya veréis como En un ratito Empiezan a subir ¡Vamos chica! ¡Vamos! ¡Uy! Parece que no quiere No se atreve ¿Qué? ¡Ay! ¿Ha pasado una? ¿Ha pasado una? ¡Están subiendo! ¡Uy! ¡Vamos, pequeñas! ¡Vamos a descubrir la nueva zona! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Está subiendo! ¡Lo está logrando ya, eh! ¡Uy! ¡Le queda un camino largo! ¡Le queda un camino largo! ¡Pero vuelve hacia abajo! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos tú, pequeña! ¿Quién será la primera? ¡Es esta! ¡Esta es la primera! ¡Esta es la que va a llegar arriba! ¡Así, eh! ¡Saluda, cámara! ¡Ahí está! ¡La primera hormiga en pisar la zona de forajeo! ¡Listo! ¿Ya? ¡Ya está, ya está! ¿Ha quedado bien? ¡Ha quedado perfecto! Parece que ha subido y todo Ya puedes bajar Vale Yo me regreso entonces Tengo que esperarme que ya voy ¡Ha subido! ¡Ha subido, ha subido arriba! ¡Ya voy a subir arriba! ¡Eso está muy lejos! ¡Será increíble! Bueno chicos De momento va así la mudanza Parece que hay bastantes hormigas aquí Pero en el otro lado Es que también hay Aunque este hormiguero Es más grande Es mucho más grande que este Muchos me decís Es que parece más Parece más pequeño Pero no, no Es mucho más grande que este Este cabe encima de ese No os digo más Igual que en la zona de forajeo Mirad ¿Veis? También me habéis dicho Es que parece más pequeña la zona de forajeo Quiero que veáis el espacio que queda de mi mano ¿Veis? Quiero que veáis en esta El espacio que queda de mi mano Mirad Este hormiguero es muchísimo más grande Bueno, pues como os decía Parece que hay muchas aquí todavía Y ese está bastante lleno ya No se va a llenar Aunque lo parezca que esté lleno Porque las hormigas se reparten Pero aún así si pasa eso Yo ya he encargado una ampliación Este hormiguero se amplía ¿Qué haremos? Pondremos otra cosa como esta Más abajo Y pondremos otro hormiguero Se podrá poner Pues aquí cabrón Como dos o tres más ¿Eh? Así que no habrá problema Cuando se pete todo esto Pues otro mueble Y otra zona de forajeo Que irán al lado Que para eso está El tubo de conexión Ahí ya Bueno, el tubo, el agujerito Vamos a ver cómo está esto ¡Ay! Lo que os decía ¿Veis? Hay un montón de hormigas Increíble, increíble Ahora no las puedo sacar bien Porque hay bastantes reflejos Donde estoy grabando con la luz Pero ya cuando se terminen de mudar A un vídeo Donde las enseñaré perfectamente Sí que voy a hacer algo Estos depósitos de agua Como ya os dije En el vídeo anterior Donde montamos el hormiguero Estos dos se habían vaciado Debido al movimiento y demás Que yo estaba haciendo Cuando coloqué las puertas Como vemos y nos fijamos Esta zona está bastante más llena Que esta aquí prácticamente No hay demasiadas hormigas Sobre todo las esponjas Y seguramente es porque No tengan demasiada humedad Aunque la hay Y prefieren quedarse aquí Mirad cómo esta zona Está más llena las esponjas ¿Qué voy a hacer? Voy a llenar Estos depósitos de agua Así Así veis cómo es Y se lo vamos a colocar Ahí está ¿Veis? No tiene más ciencia No voy a llenarlos enteros Aunque como ya os dije Cuando monté el hormiguero Tiene un sistema Antidesbordamiento de agua ¿Vale? Para que no se inunde el hormiguero En caso de que salga Pero aún así voy a llenarlo a la mitad Porque tiene bastante agua El hormiguero Y no creo que le hagan demasiada falta Ponemos esto por aquí Y si lo giro veréis Que caerán unas gotitas de agua ¿Veis? Muy poquitas Si lo mueves sí Porque tiene un agujerillo ahí Esto es una esponja también Esta textura Pim, pim, pim Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a dar los huecos Ahí está la esponja Uno ahí Y otro ahí Perfecto Ha caído la noche Han pasado un par de horitas Y vamos a ver Cómo está esto Mirad Wow Ya está casi vacío Bueno Vacío para lo como estaba antes Porque esto podría ser perfectamente Una colonia de un año ¿Verdad? Wow Sí, sí Yo lo veo vacío Para cómo estaba Vamos a ver cómo está El interior del hormiguero Porque esto es lo que importa Mirad Os lo vais a flipar Tres, dos, uno Wow Wow Mirad Es increíble Mirad a todas las hormigas Hay un montón Hay un montón Ya Lo bueno Es que incluso siendo este hormiguero más grande Al tener varios niveles Varias alturas Pues caben muchas más hormigas Y se ve diferente Mirad Aquí están poniendo las semillas Las han puesto ahí Aquí Aquí Y ahí podemos ver a las hormigas Cómo están Le llega muchísimo la luz Mirad Están alteraditas Hola guapa Cómo están todas por aquí Ya lo veremos mejor Ya os digo que Como tengo colocado ahora mismo El hormiguero Para hacer la mudanza Pues le llegan los reflejos y demás Y no puedo grabarlo bien Una vez se mude Pues ya lo veremos mejor ¿Ok? Wow Hay por todos lados Mirad lo que va Esto es lo que va La zona de forrajeo Wow Es que hay hormigas Por todas partes Por todas partes Super bonito Super bonito Bueno y en la zona de forrajeo En la zona de forrajeo Todavía no hay ninguna No han subido Esto lo vamos a dejar Para el próximo vídeo Ya sabéis que las mudanzas Son largas Son muchísimas horas Llevo varios días con esto Y lo divido siempre En dos vídeos Aquí están las hormigas Dispuestas a salir A la zona de forrajeo Pero bueno Es que mirad Es que mirad Es que está esto lleno Y mirad los tubos Es que está esto lleno De hormigas Todavía Todavía queda Y esto lo vamos a ver En el próximo vídeo Aquí Mirad las letras En el punto de las hormigas Wow No se lo vais a creer La princesa Ha salido fuera Dios mío Que no me salga volando Wow Chau Gracias por ver el video